Continúes viendo, despierte entre mujeres Hola, muy buenos días, bienvenidos a Espacio Ideal Hoy tenemos técnicas mixtas, vamos a trabajar sobre el lienzo para que realicemos un cuadro abstracto Nuestra línea es 335-8924, disponible para que ustedes se puedan comunicar con nosotros también a través de redes sociales como Espacio Ideal en Instagram o a través de nuestro Facebook Antes de iniciar vamos a ver la lista de materiales para que ustedes tomen nota de lo que vamos a utilizar en el día de hoy Esto es de Franco Arte, pasta para texturizar, acrílico profesional, Franco Arte ocre naranja casmio, rojo casmio, rojo carmín, sombra tostada y amarillo verdoso También vamos a utilizar pintura al frío de Franco Arte blanco, óleos Franco Arte rojo alizarín Un poco de siena tostada, sombra tostada, azul ceruleo, naranja, amarillo luminoso y blanco También necesitaremos pegante ciza de Franco Arte, hojilla dorada Espátula metálica, stencil, laca en spray mate, Franco Arte Y también vamos a utilizar laca negra de Franco Arte Bueno, vamos entonces a trabajar sobre la superficie en lienzo La superficie ya debe estar trabajada completamente templada Lo que hacemos es aplicar una capa del gesto Recuerden que este gesto es un imprimante universal Que nos ayuda para que la base nos quede muy muy bien sellada Y podamos nosotros trabajar con la pintura acrílica Luego que ya está preparado, vamos a diseñar En este caso yo trabajé con un diseño, con un stencil de círculos El cual podemos ubicarlos sobre la superficie Recuerden que aquí vamos a trabajar sobre el lienzo Pero hay que dejar secar completamente nuestro producto Entonces voy a aplicar pasta para texturizar Esta pasta, la ventaja que tiene es que no se cae Es una pasta completamente densa Es acrílica, resistente, no se quiebra Por la cual me va a ayudar a trabajar muy bien el proyecto Entonces lo que yo hago es cargar un poco sobre la superficie Aplicamos una capita sobre el lienzo Aquí traje este círculo, lo vamos a hacer de forma irregular No quiero tampoco que me quede toda la plantilla puesta Yo voy a dejar algunas partes más marcadas Dejo algunas líneas donde solamente rayo el círculo Lo hago de forma irregular Vamos a retirar muy suavemente la plantilla Y aquí ya quedan entonces listos los círculos O queda el detalle de lo que nosotros queremos trabajar Hay que dejar secar muy bien cuando ya tenemos esta primera parte De la textura irregular Que nosotros con la misma espátula lo que hacemos es formar algunas partes De esta manera Dejamos algunas líneas, algunos grumos Esto me va a ayudar ahorita para trabajar lo que es el tema de la pintura Entonces yo dejo acá Al gusto mío Podemos sacar esta línea con la espátula Trato de dividir O de sacar este pedacito El cual me gusta para crear un efecto diferente Cuando ya está completamente seco Yo le voy a aplicar una capa de gesso nuevamente a todo Le vamos a aplicar una capita del mismo gesso Que aplicamos al inicio Y luego podemos aplicar pintura acrílica blanca Yo ya tengo acá el lienzo completamente listo Este es un lienzo de 40 por 50 centímetros Ahí alcanzamos a ver ya que tiene un poco de textura De forma irregular Debe estar completamente seco Para poder trabajarlo Y de esta forma nosotros Tener en cuenta de que si dejamos secar muy bien Podemos luego frotar Que es prácticamente con lo que vamos a hacer la técnica del día de hoy Yo apliqué una capa de gesso Y luego coloqué dos capas de pintura acrílica La normal que utilizamos nosotros Blanca para dar una base Cuando ya está completamente seca Vamos a trabajar con un poco de acrílico profesional Los colores obviamente son al gusto de cada uno Yo voy a trabajar en un amarillo ocre Voy a trabajar también un poco de naranja cadmio Y voy a trabajar el amarillo verdoso También otro color Que podemos nosotros manejar Entonces vamos a iniciar Un poco de agua Y vamos a utilizar una brocha de dos pulgadas O cualquier brocha que tengamos De cerda dura Cargamos un poco de agua Y voy a trabajar la parte de abajo Cargo un poco del tono amarillo ocre Con abundante agua Y sobre la parte de arriba Y sobre la parte de arriba voy a trabajar un poquito del verde Mezclado con naranja Vamos a llegar hacia estas partes Donde tiene la textura Aquí vamos a mezclar un poco Esto es con la brocha De cerda dura ¿Por qué? Porque la cerda dura Me ayuda a que La pintura se pueda arrastrar Sobre la superficie Eso es lo primero que vamos a trabajar Como base después del blanco Cuando ya está en este punto Voy a empezar a retirar Vamos a hacerlo con un papel absorbente Queremos buscar un efecto con acrílico profesional Lo que hacemos es como arrugar este papel Y vamos a retirar un poco Dejando algunas partes marcadas Y sobre esta limpiamos Miren que donde tengo la textura Voy a lograr también un color diferente Podemos retirar un poquitico Y lo que quiero es como manchar Sobre esta parte de acá La línea 3358924 Disponible para que ustedes participen con nosotros En el día de hoy Si tienen dudas acerca del proyecto Pues también puedan realizarlas a través de nuestra línea Vamos a retirar un poco el exceso que tengo de color Y vamos a trabajar con un poco de sombra tostada En acrílico todavía Estamos trabajando, recuerden Al acrílico profesional Y vamos a trabajar también En un poco de rojo Entonces cuando ya tengo esta mancha Lo que yo voy a hacer es empezar a cargar un poquito de sombra tostada En partes donde quiera dar un poco de profundidad Puede ser en este caso Aquí podemos sacar un poquitico Y vamos a manejar un poco Parecido al tema de la brocha seca Sobre la última parte de abajo Entonces en forma circular Desvanecemos Y vamos sacando este color Recuerden que es al gusto de cada uno Acá yo puedo manejar un poco más fuerte el acrílico Color sombra tostada Color sombra tostada Lo pulimos Y voy a darle luz A estos círculos Donde ya Tengo Aquí desvanecemos un poquitico Puedo cargar un poquito de agua Descargo Vamos a desvanecerlo Y voy a limpiar un poquito Más que todo La parte donde trabajé la textura Bueno tenemos una llamada Aló buenos días Buenos días Edison ¿Cómo estás? Muy bien ¿Quién está con nosotros? Evelyn García Evelyn Bueno Evelyn ¿Cómo amaneció el día de hoy? Muy bien Por allá Bien también Gracias a Dios ¿Cómo le está pareciendo hasta el momento La técnica del día de hoy? Como todas sus técnicas Y programas Espectacular ¿Alguna pregunta en especial Que tenga acerca del proyecto? Sí amor Quisiera saber Si esa técnica También se puede aplicar Sobre madera Claro Evelyn Muchísimas gracias Claro La podemos hacer sobre madera Sobre caja Sobre cualquier superficie La idea es dejar secar muy bien La pasta Dejar secar muy bien las bases Para poder darle el mismo efecto Ay eso Muchísimas gracias Que tengan muy buen día Te felicito por este programa Bueno Amen Igualmente Muchas gracias por comunicarse Evelyn La línea sigue disponible Para que ustedes Participen con nosotros Recuerden la línea 335 89 24 Vamos a poner un poquito De rojo Aquí podemos ir mezclando Y vamos combinando Y vamos combinando Esa serie de colores Miren que no es necesariamente Siempre trabajar con un óleo Aquí podemos dar Estas tonalidades Obviamente al gusto De cada uno Podemos manejar Aquí estoy trabajando Pintura acrílica A base de agua Hay muchos cuadros Que podemos realizar De esta forma Porque hay una tendencia En los abstractos Donde se empiezan a ver Colores más fuertes Colores más claros Y eso es lo que queremos lograr En el día de hoy Y que no necesariamente Tengamos nosotros Que pintar Siempre con óleo Sino que podemos dar Un baño al final Un poquito Al final del color Que queramos Aquí voy a colocar Un poco del amarillo verdoso Que es un color también Muy bonito Que nos da Este acabado Pero si ustedes se fijan Yo no he lavado En ningún momento La brocha Entonces voy a lograr Estos matices de colores Que también van muy bien Para las técnicas Del abstracto Entonces vamos a ir llegando Recuerden que primero Colocamos un poco De acrílico aguado Una capa de aguado Para que nos reciba Esta otra parte Aquí Dejamos secar Aquí lo puedo incorporar Un poquitico más oscuro Con la misma brocha seca Ya cada uno maneja Los colores Que más les gusten Aquí un poquitico De naranja Muy poca cantidad Y miren Como hay un relieve Cuando yo paso la brocha Se va notando Sobre diferentes partes Un poco más fuerte El fondo La textura Que ya tenemos Con la pasta Para texturizar Que queda con volumen Aquí empieza a resaltar Entonces vamos a secar Rápidamente Porque también Quiero utilizar un poco Del pegante sisa Ese pegante sisa Nosotros lo utilizamos Para pegar fotografías Para pegar muchísimos elementos Sobre madera Importante para el papel foil También lo puedo utilizar También lo puedo utilizar Para la escarcha Para las fotografías Láminas decupadas Servilletas Con el pegante sisa Entonces yo puedo manchar Con pegante Aquí vamos a ver bien El detalle Como va quedando Como va quedando El cuadro Ahí lo vemos Como va quedando Tiene que la textura Que vamos logrando Va a ser irregular Y de esta forma Nosotros logramos Como tener Un acabado Diferente La línea 335-89-24 Disponible para que Ustedes participen Con nosotros Despejen dudas También acerca Del proyecto Del día de hoy Tenemos una llamada Aló Buenos días Buenos días Sí ¿Quién está con nosotros? María Luz González María Luz Sí Bueno María ¿De qué parte nos llama? De acá de Girasoles, Cuba Bueno ¿Qué tal la técnica Del día de hoy María Luz? No Me parece muy hermosa ¿Alguna pregunta Que tenga acerca del proyecto? ¿Algo que nos quiera preguntar? No Por el momento No Para solicitarlo Y no Por el momento No he entendido bien Ah bueno María Luz Muchas gracias Por estar en sintonía Con nosotros Bueno Un abrazo muy grande Bueno Aquí dejamos secar Un poquitico Vamos a trabajar El pegante sisa Este pegante Recuerden que Trabajamos con un pincelito Suave Vamos a colocar Un poquito De nuestro pegante Si quieren lo pueden sacar O podemos darle Un poquito Y regular Miren que Sobre este círculo Yo no estoy trabajando Toda la superficie En algunos trabajé Una partecita En otros trabajé otro La idea es que nos quede Muy regular Aquí estoy colocando Pegante Donde esté colocando El pegante Me va a quedarse El papel foil El pegante Me ayuda También para la laminilla Donde no queda pegante No va a quedar Completamente nada Hay que tener mucho cuidado Al momento de aplicarlo Para que nos quede Muy suave Y de esta forma Pues podamos nosotros Garantizar Que el pegante Quede en las partes Donde realmente Nosotros buscamos O queremos que quede Nuestra ojilla dorada No hay necesidad Agilizar el proceso De secado Aquí lo hago Por el tiempo Que realmente Necesitamos terminarlo Y mientras tanto Les quiero recordar A todas las personas Que Expo Manual Arte Se realizará El 21, 22 y 23 En Plaza Mayor En Medellín Allí estaremos Con muchos temas De la pintura acorativa Recuerde que son Más de 100 expositores Son más de 80 colombianos Recuerde que también El país invitado Es Venezuela Así que Muy pendientes Nos esperamos ver Dios mediante Este mes de octubre En el Salón Rojo De Plaza Mayor Mayor información A través de todas Las redes sociales De Arroba Expo Manual Arte O también Pueden comunicarse A través del celular 312-344-3341 Tenemos otra llamada Aló Buenos días Buenos días Sí ¿Quién está con nosotros? Alcira Gómez Alcira ¿De qué parte nos llama? De Bogotá Bueno Alcira ¿Qué tal el tema Del día de hoy? ¿Cómo le ha parecido? ¿Alguna pregunta que tenga? Alcira De Bogotá ¿Alguna pregunta Sobre el proyecto de hoy? Sí Edinson Muchas gracias Primero que todo Los quiero felicitar Por este programa tan bonito Me encanta Cuando nos enseña Tú mismo Porque es muy Especial Muy bien explicado Muchas gracias Alcira ¿Alguna pregunta Que le haya quedado Entonces el tema de hoy? Sí Del tema de hoy Le quiero preguntar ¿Yo puedo decorar Una caja de cartón De zapatos Con esta misma técnica Pero con los acrílicos normales? Claro Sí Edinson Puede hacer completamente Lo mismo Lo importante es Si quieren este tema De la textura Hacerlo con esta pasta Recuerden que esta pasta Es muy buena Porque no se quiebra Es plástica Y para el cartón Con una capa muy suave No nos va a dañar Muchas veces hay pastas Que son muy aguadas Y nos arrugan la caja O nos pueden dañar Como el cartón Esta no tiene ningún problema Ah bueno Perfecto Bueno El Ciro Un abrazo Y gracias por comunicarse Con nosotros Igualmente Que Dios los bendiga Y muchas gracias Por todas esas enseñanzas Que nos dejan todos los días Amén Muchas gracias Que uno que estén ahí En sintonía Yo ahora voy a trabajar Un poco de la hojilla Vamos a colocar Sobre El pegante Con este pincel Yo voy Trabajando las partes Donde quiero que me quede Lo bueno de este pegante Si lo sabemos manejar Es que no va No va a quedar En alguna parte Donde nosotros No queramos Si tenemos la superficie Limpia Miren De forma irregular Yo coloqué Un poquitico De pegante Y aquí ya estoy trabajando La laminilla Sobre las partes Que queremos Que quede Retiramos el exceso Vamos a trabajar También con un poquito De lacan spray La laca en spray También nos ayuda A hacer diferentes efectos Yo puedo ubicar Sobre esta parte Puedo colocar Por decir aquí Esta tablita Y acá puedo manejar Esta También hay letras En MDF Con las cuales Podemos trabajar Podemos colocar Organizar Según lo que nosotros Ya queramos Mientras vamos Organizando acá Vamos a recibir otra llamada Que está con nosotros Aló Buenos días Buenos días ¿Cómo amaneció? Muy bien Gracias a Dios ¿Quién está con nosotros? Consuelo de Fragaides Bueno Consuelo es fiel televidente ¿Cierto? Fiel televidente Lo que pasa es que Para coger las llamadas Bueno Bueno Consuelo ¿Alguna pregunta Que tenga acerca Del proyecto del día de hoy? No Todo está muy bien Que Dios le bendiga Que está muy lindo Y nos gusta mucho Cuando usted hace el programa Porque lo Lo Se dedica muy bien Y lo felicito Está muy lindo El proyecto de hoy Bueno Consuelo Muchísimas gracias Igualmente para usted Gracias por comunicarse Con nosotros Que bueno Que estén allí En sintonía de espacio Y al Bueno Yo les quiero De forma irregular Que no nos quede Completamente Parejo Es lo que me gusta A mí manejar Cuando estoy haciendo Esta técnica Entonces ¿Le puedo ayudar? Con una espátula Para retirar Estos espacios Y voy retirando Por ejemplo Acá tenía el 3 Me gusta que quede De esa forma irregular No quede tan parejo Que no nos quede Como tan marcado Esta primera parte Voy a colocarle Acá ya Nos asesoramos De que sea realmente Lo que nosotros buscamos En este caso Pues Va quedando así Nuestro proyecto Aquí tenemos Un poco de textura Manejamos también Un poco De el tema De la hojilla Estamos manejando Pasta para texturizar Actrílicos profesionales De Franco Arte Si ustedes también Quieren conocer Mucho más de ello Recuerden que pueden Visitar la página www.francoarte.com Vamos a trabajar De una vez Voy a dejar secar acá Ya falta el tema De los óleos Que lo realizaremos El día de mañana Para que ustedes Puedan tener Este proyecto terminado Tengan la idea Completa De cómo podemos Nosotros trabajar Un cuadro abstracto Que muy bien Podemos hacerlo En el tamaño Que nosotros queramos Entonces Voy a pulir Los bordes Y mañana Dios mediante Los voy a esperar Para que lo terminemos Porque le falta Todavía un poco De espátula Le falta El óleo La profundidad Que realmente Es lo bonito De este proyecto Entonces la idea Aquí es darle Un poco de continuidad Yo voy a trabajar Los mismos tonos Que maneje Sobre La parte de arriba Y también los invito Porque el día de mañana Estaré entregando Este cuadro A uno de ustedes Que esté muy pendiente De nuestro programa Que nos acompañe Así que los invito Normalmente Para que Nos sintonice Mañana A partir de las 7 De la mañana Recuerde 8 y 30 Estaremos con este tema De las manualidades Daremos ya El acabado A nuestro proyecto Y de esta manera Vamos a lograr Trabajar este cuadro Astrato Que muy bien Podemos hacerlo En cualquier Tipo de proyecto Espero que aprovechen Esta técnica Recuerden Expo Manual Arte En la ciudad De Medellín 21, 22 y 23 de octubre Allí también estaremos Con muchas técnicas Espero que les haya gustado El tema del día de hoy Que nos sigan acompañando Que sigan Acá en sintonía Nuestro canal Regional Telecafé Yo los espero mañana Para que sigamos Haciendo de su casa Un verdadero espacio Muchas gracias El anterior programa Fue financiado con recursos Del Fondo para el Desarrollo De la Televisión Y los contenidos De la Autoridad Nacional De Televisión ANTV De la Autoridad Nacional